Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy muy contento y también muy feliz porque, gente, hoy tengo que hacer un vídeo alucinante imaginándome, tío, que la selección uruguaya va a fichar por la marca alemana Adidas. Justo ayer compartí un videazo, pero un videazo con mayúsculas, en el que decía que la marca Puma parece no estar dispuesta a renovar el contrato que le une con Uruguay. Es decir, actualmente la marca Puma patrocina a Uruguay, pero el contrato que une a esta marca con esta selección increíble termina el último día de este año. Y la marca Puma no va a renovar el contrato y por ello Uruguay va a tener que buscar una marca nueva. Para mí esto es algo muy raro, para mí esto es algo que yo no me esperaba porque, tío, yo no tenía ni idea de que Puma no quería renovar su contrato con Uruguay. Y ahora, debido a esta no renovación, veremos en 2024 a Uruguay teniendo una marca que no será Puma. Mucha gente se cree que va a llegar la marca Nike y yo a lo mejor os digo lo contrario. Yo creo que a lo mejor va a llegar la marca Adidas y por ello hoy voy a imaginarme que Uruguay va a fichar por la marca Adidas en 2024. Esto es algo conceptual, no es nada oficial y es algo imaginario hasta que haya novedades. Porque de momento la única noticia que tenemos es que Puma no quiere renovar con Uruguay. Y bueno, yo he visto muchas equipaciones de la selección uruguaya en internet que están hechas por la marca Adidas. Y Adidas perfectamente podría ser la nueva marca de Uruguay. Y si Adidas llega a Uruguay, a lo mejor harían esta increíble equipación. Mirad, tío, qué auténtica locura porque esta equipación es espectacular. A mí me encanta ver a Uruguay con la marca Puma, digan lo que digan, a mí me encanta porque creo que la marca Puma es la marca idónea de Uruguay. Pero esta equipación está muy chula y me hace pensar en Adidas con ilusión. Es decir, me hace ilusionarme ante la llegada de la marca Adidas a Uruguay. Porque esto, si lo hacen finalmente, es espectacular. Vemos que en esta equipación obviamente hay celeste, también negro, también blanco y también dorado. El único lugar en el cual hay blanco es en el cuello, ¿vale? Porque en el cuello hay una parte en blanco, luego una raya de dorado y mucho color negro. Las tres rayas en negro y después en las mangas vemos que estas mangas terminan con dorado y también con blanco. Dorado y blanco en las mangas. El algoritmo de la marca Adidas obviamente es el nuevo, está al completo de color dorado y el número es el 8 y está en negro. Pero lo mejor, tío, es que esta persona que ha hecho esta equipación, que se llama por cierto Chelsea Champions, ha puesto un gráfico increíble. Ha puesto un color celeste oscuro y también un color celeste algo más claro para poder plasmar este gráfico alucinante. Hay gráfico por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por toda esta equipación y a mí esto te lo juro que me encanta. Esto, insisto, lo ha hecho Chelsea Champions y esta persona también ha hecho esta equipación local, que mola muchísimo. Aquí lo que parece es que esta marca, Adidas, deja muy claro que tienen siempre tres rayas, ¿vale? Porque hay tres rayas siempre en los hombros, pero aquí también han puesto tres rayas justo en la zona central. Vemos el escudo, el logotipo de Adidas en este caso está en color blanco al completo y después han puesto tres rayas aquí. Aquí un hueco para dejar espacio al número y luego otras tres líneas. A mí esto, quieras o no, no me parece feo y esta equipación es muy elegante. Lo que pasa es que en comparación con la otra era bastante aburrida porque en ella solamente hay celeste y blanco. Hay un poquito de dorado aquí, aquí, aquí y aquí, encima de estas líneas y también debajo, pero poco más, poco más dorado. Pero aún así está guapísima. Siguiente equipación, vamos a esta que también ha hecho Chelsea Champions y que en este caso parece ser una equipación alternativa. Caso siempre, Uruguay tiene segundas equipaciones blancas y en este caso hay blanco, pero también mucho color celeste. El celeste está en el cuello, en las tres rayas, en el logotipo y luego vemos que han puesto una línea gruesa justo en la zona central, ¿vale? Aquí hay una raya en celeste y luego a los lados, por aquí y también por aquí, hay líneas pero mucho más finas, ¿vale? Aquí hay una gruesa en comparación con estas y con estas. Esta es alternativa, tiene blanco, pero también tiene mucho color celeste, tío. Así que me extrañaría que Uruguay tuviera esta equipación porque es alternativa y hay mucho celeste y para eso perfectamente podría ser una equipación local. A mí esta me gusta, pero es bastante rara. Siguiente, vamos a esto que se ha imaginado, Eddie is better than Sander. Esta persona ha compartido esto que a mí lo siento mucho, no me gusta nada, o sea, parece una equipación de Japón. No sé por qué he dicho esto, pero te lo juro que esta equipación me parece de la selección japonesa. Vemos el escudo que se ve un poquito raro, vemos el logotipo que está en blanco con el borde en azul y luego parece que en las mangas hay dorado, pero este color se corre. O sea, mirad el dorado de las mangas, o sea, hay dorado pero en algunas partes hay azul. O sea, justo en el final hay dorado pero en algunas partes hay azul y a mí esto me parece que está incompleto. No me gusta nada, hay toques en color morado, parece la equipación. Hay rayas muy finas, diagonales, en dorado y en blanco, fijaros, pero luego hay un gráfico parece de morado, o sea, parece que son nubes y a mí esto me recuerda a Japón, tío. O sea, esta es horrible. También quiero enseñaros esta que ha hecho Fralog. A mí esto me encanta, o sea, me parece espectacular. Lo único, tío, que este color celeste es un color bastante oscuro, o sea, en comparación con este, este color ahora es mucho más oscuro que el anterior. Y a mí es lo que me churrí un poco, pero la equipación, sin contar esto, mola muchísimo. En ella hay celeste oscuro, también negro y blanco. En el cuello, negro y blanco. Es un cuello rarísimo, o sea, hay dos partes en el cuello, hay una parte en negro y luego una parte superior fina en blanco. Hay una raya blanca que baja hasta abajo, súper raro el cuello. En las mangas, negro y blanco. Y después, lo que más me gusta, tío, es que han puesto un gráfico espectacular. O sea, si a mí me llega a Uruguay, me encantaría que la equipación local y también en la de visita pusieran un gráfico como este. No sé lo que representa, pero es obvio que en esta equipación hay un gráfico chulísimo. Miradlo porque mola muchísimo. Esta equipación me gusta, pese a su color tan intenso. Y luego quiero enseñaros esto que ha hecho Leo Sini, ¿vale? Y mirad qué guapa es, tío. En esta equipación que también quiero compartir vemos un diseño alucinante. Vemos que el escudo está en estilo monocromático al completo de color dorado. Luego, el logotipo de Adidas también está en dorado y el número igual. En el cuello también hay dorado. Aquí un huequecito en dorado y luego en la parte superior celeste. Pero en los lados, como bien veis aquí, y aquí hay blanco. Las tres rayas en celeste. El final de las mangas un poquito con celeste. Y luego vemos que de forma horizontal han puesto rayas así rarísimas en un color grisáceo. O sea, mirad qué rayas han puesto de forma horizontal. A mí esto me encanta. Y para terminar quiero enseñaros esta equipación que también mola muchísimo. Esta la ha hecho Michin, ¿vale? Michin ha hecho una equipación de Uruguay que también tiene un color azul bastante oscuro. Pero que en este caso para mí es perfecta. Porque en esta apenas hay negro. Solamente hay negro en el número. Antes había equipaciones con mucho color negro. Pero en esta sobre todo hay celeste y también blanco. El cuello en blanco. Las mangas. El final de ellas en blanco. Y luego apreciamos que justo en esta zona interna han puesto la bandera de Uruguay, ¿vale? Este detalle obviamente es bien recibido. Me gusta muchísimo y lo que más me gusta es el gráfico que ahora vemos aquí. O sea, hay un gráfico por aquí, por aquí arriba, por las mangas y mola muchísimo. Y es el que hace que esa equipación de Uruguay hecha por Adidas sea espectacular. Así que chavales, Adidas es una marca que perfectamente podría llegar a Uruguay. De hecho han fichado a Italia, a Perú, a Arabia Saudí. También van a fichar a quién más será, tío. A Venezuela. Así que Adidas últimamente está fichando a muchas selecciones. Y ahora que Puma lo va a dejar con Uruguay, creo que es el momento para que llegue la marca alemana Adidas. Y si Adidas algún día llegó a Uruguay, perfectamente podrían hacer esto, esto o esto. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas. Bueno, no todavía, sí, ya somos 15.000, ¿vale? Ya somos 15.000, así que muchas gracias. Es el primer vídeo en el que lo digo porque hemos llegado esta madrugada y me hace mucha ilusión, tío. Así que nada, suscribiros para que pronto seamos 16.000, que es una cifra que obviamente nos acerca mucho más a los 20.000. Y gracias por tanto apoyo, gracias por seguirme, gracias por hacerme vivir un sueño y gracias porque, gracias a vosotros, cada día estoy más cerca de vivir de esto. Os quiero muchísimo, a los uruguayos, a los españoles, a los mexicanos, a todo el que hace posible esto y seguirme para que pronto seamos 16.000. Es que me emociona, tío. Muchas gracias. Chao.